Funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, así como municipales, entre ellos el alcalde Jeffrey Montoya y la vicealcaldesa Rosibel Ramos, realizaron una visita a diferentes hogares que atienden a personas con discapacidad en el cantón de Pérez León Singún, informó Paula Arias, quien es la coordinadora regional del CONACDIS. Esto se hizo en coordinación por una decisión que se tomó en la Comisión de Accesibilidad del Consejo Municipal, por lo tanto se aprovechó para realizar una visita en cada uno de esos espacios para conocer la cantidad de personas que atienden, el trabajo que están llevando a cabo con estas y también cómo se financian y cuál es el funcionamiento de cada una de estas. La gira se realizó por varios hogares y también residencias privadas. Según informó Arias, el cantón de Pérez León cuenta con tres hogares administrados por ONGs y tres residencias privadas que atienden a personas adultas con discapacidad entre los 18 y 64 años en condición de abandono, que son financiados en su mayoría por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y también por la Junta de Protección Social. En el caso específico de los tres hogares estamos hablando de Asofán, que se ubica en la Comunidad de Palmares, también el Hogar Emanuel, que está localizado en Daniel Flores y el Hogar Ejército de Salvación, que también es otro de esos espacios. Los tres residencias privadas se ubica una en el sector de Las Palmas, otra en el sector de Barrio Boston y la otra en Barrio El Prado. Esos fueron los espacios que fueron visitados por las diferentes autoridades con el objetivo de conocer más a fondo sobre este tema. En este momento se atienden 87 personas con discapacidad en estos diferentes centros, aparte del financiamiento que reciben en el caso de las organizaciones sociales que reciben donación del CONACDIS y de la Junta de Protección Social. También están actividades que realizan para recaudar fondos con el objetivo de mantener y ayudar a esta población. Otra actividad que se realizó también como parte de esta gira fue una visita al Consejo de Distrito de Río Nuevo, donde se hablaron de este y otros temas.